¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, hoy se ha acabado la fase de aspirantes, así que vamos a ver las mejores jugadas que ha habido en el Major durante esta semana y además una segunda sección con fails y momentos graciosos que ha habido durante estos partidos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos a empezar con la primera de ellas, del monstruo que ni es. Vamos a ver qué es lo que ha hecho. Estamos viendo que G2 intenta entrar en la bomba de B, le pillan con el carrito del helado, parece que tiene spoteado al DCT y le mete ese flick. De hecho, lo vi, lo tuiteé, menuda puta bestia. Ese tiro es una auténtica locura, tiene que tener una capacidad de reacción de locos. Siguiente clip, en este caso de Lowell. Me da muchísima pena que haya quedado eliminado, es el único representante español que teníamos. Pero flipad lo que se acaba de hacer, él solo. Porque juraría que no había nadie, a lo mejor uno spameando con el humo. Pero ya está, todo one taps y todo cabezas. Increíble, Lowell. Mira, no me acabo de sacar el rabo y lo sabéis. Vamos con ese clip, que me parece una puta locura. Por cierto, no se ha visto la primera baja de Jaxi con la P250, pero básicamente esto es un 1 vs 5. Le quedan 3 jugadores con vida. Para que veáis, ¿no? Que a veces, si eres muy bueno con la P250, la puedes comprar tranquilamente en ronda de pistolas. Lo de la Deagle lo veo un poco de locura. Normalmente veo la Deagle en Smurf, gente que va sobrada. Pero es que flipad. O sea, flipad. Esto evidentemente con una clone no se puede hacer ni de coña. Y en tren, que es un mapa de largas distancias, picharse una P250, creenme que no es ninguna tontería. En este caso, en una situación de 1 vs 2, Chris J está a 4 de vida. Y Woxic está entero. Ellos están esperando literalmente al plante. Como veis, Jaxi va a plantar porque ellos no saben si va a ser A o B. Consigue el plante. Y sabéis la lástima que le da el gesot a Chris J. Porque si se lo hubiera dado a Woxic, se lo hubiera hecho. Porque estaba Chris J a 4 de vida. Jaxi y Ice casi se sacan la jugada de su vida. Vamos a ver el siguiente clip de Fuck Crack. En este caso, un jugador de Force, que ha sido eliminado por Dream Eaters. Siempre que pongo un equipo 0-3, chavales, siempre se clasifica. No sé cómo lo hago. Yo voy a, no sé, a llamar a los equipos que son en teoría peores para decir, oye, os pongo 0-3, os clasificáis sin problemas. Porque siempre me pasa. Dependiendo de Vitality estamos. Que ahora mismo sabréis si ha ganado Vitality, evidentemente. Por cierto, flipazo, porque era una forzada. Vamos con el siguiente clip de Jaxi de nuevo. En este caso, con un ninja de Fiesta en 10 segundos. Eso no lo he visto. Pero es el mismo partido, yo llego un pelín más tarde. La jugada de la Aper 150, si la vi. Inteligente que se suba arriba. Porque como veis, espamea abajo. Muy, muy inteligente. Y es que encima es un defío de 10 segundos en un video. Puta locura ahí, Robbs. La cara que se le ha tenido que quedar de tonto. ¡Siete clip de Frozen! Con la deagle. Vamos a verlo. Aquí Creed Jaxi ruseando medio. Le sale bien si consiguen la kill. Eso sí, le tradean. ¡Wooop! La segunda bala. Eso ha sido suerte, tío. La segunda bala ha sido spameada. La tercera se la ha sacado. Siguiente clip de Kenny es 3K. A 5 de vida, poco se habla, eh. Ahí lo tenemos. ¡Uh! El colateral. La verdad es que Kenny es... A día de hoy está a muy buen nivel y ha recuperado lo que era entonces en Titan. Y me alegro muchísimo por él y en el principio de G2. Siete clip en este caso de Toric lo estamos viendo. Es una 4K Clutch. Mira, se hace la doble por detrás. Me da una rabia. Mira, el tío que está siendo espectador este año, porque como sabéis, la cámara la controla una persona. Y quería traer los dos clips que tenía apuntado. Uno era de Ovo y otro de Balde. Pero no ha podido ser porque de las 4... Me parece que los dos eran un 4K. Solo se veían dos. Y eso me parece lamentable. Y aquí Toric de nuevo, en una situación... Qué listo, qué listo. Qué listo. Estaban los dos súper tocados y él esperando a que puseara. Siguiente clip en este caso de... ¿Dónde estás? Un 4K. No sé de qué jugador. Tenemos la primera kill. No es Tenexa. ¿Despirante puede ser? La M4 no es, ojito, eh. Todo cabezas, tío. Todo cabezas. Puta locura. Con la M4-1S. Mi puta vida se me ocurriría meterme a boiler con la M4-1S. Pero bueno, por eso son profesionales. Y último clip de esta primera sección de Zerku. Vamos a verlo. Tremendo quick, eh. Zerku es muy bueno. Muy bueno. Han sido dos quicks. Han sido un 2K, pero ha sido precioso. Bueno, chicos, ahora es turno de la segunda sección. Y ya estamos aquí con los fails y momentos graciosos de esta Major, de esta primera fase de aspirantes. Y vamos a ver primero de los clips, que esto me parece una puta locura. Porque hubo un montón de delay. ¿Y cómo se detienen los jugadores? Yo creo que esto es lo más ridículo que he visto en un Major en mucho tiempo, eh. Fijaros el nivel de aburrimiento que tienen que tener para hacer esto. Para ponerse la cuerda y para hacer eso. Una locura. Vamos con el segundo clip. ¿Cuál es abusivo? No entiendo lo que quiere decir. Estamos viendo una jugada. Pero habéis visto a la tremenda hostia que la ha metido. En fin, encima le dan la mano que es con lo que juegan, me cago en la leche. Siguiente clip. Clip, un humo de robs para retrasar la entrada de Abangar a Banana. Por cierto, disculpad que pareja tonto leyendo, pero dejo de estar en inglés y tengo que traducir. De este carro de A. Y llega Banana. Perfecto. Este clip, o sea, este humo no lo había visto en mi vida, eh. Y de hecho, lo ha retrasado. El resto está en secundaria, pero... Bueno, es un humo si os sirve. Si tenéis un equipo, lo podéis usar. Siguiente clip, eh. Que ni es asustado. Vamos a ver qué le pasa a nuestro hermanito. Vale, tenemos una doble de Jax. Es horroroso cuando te pasa eso, tío. A mí me va a pasar muchísimas veces. Pero se asusta muy, muy bien. Y último clip de Forrester Calta, Bea, durante el Major. Pobrecillo, tío. Pobrecillo. Que te pases en el evento más importante de tu vida. Pero bueno, al menos has pasado, crack. Eso que te llevas. Así que, chicos, esta ha sido la primera semana del Major. Espero que hayáis disfrutado un montón de las jugadas. Y lo dicho, si hay muchísimo apoyo, la semana que viene os traeré la fase de leyendas. Mil gracias a todos por estar aquí un día más. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.